Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video en mi canal de YouTube, como pueden ver hoy tenemos muchos invitados muy especiales, sobre todo Cirilo y Brita, la princesa de Milena. Hoy quise traerlo. Oye, calma tu perro Laura, por favor. Cirilo, calmado, calmado, es que Cirilo casi no tiene tanta compañía aquí en la casa, entonces se pone, se emociona, pero Brita es una princesa. Ella se queda quieta donde la ponga, no sé, no hay problema. Bueno, hoy decidí traer a mi amiga Mil, hermosa, porque vamos a hacer el tag de la mascota, ¿sabes qué es el tag de la mascota? No, pero me puedes explicar y participamos. Bueno, vamos a presentarles a nuestras hermosas mascotas Cirilo, calmado, calmado. Vamos a presentarles a nuestras mascotas y te traje a ti, Mil, porque tú eres pionera en el tema de los perros. Sí, me encantan los perros, me encantan los animales en general, pero bueno, si uno puede ayudar de alguna manera aquí cerquita de uno a los perros de la casa, entonces ponése la voz por donde... Brita es adoptada, sí. Brita es adoptada, sí, ahorita la recogimos en una fundación, pues no la recogimos, la adoptamos en una fundación, fuimos allá. Y entre miles de perros que hay en las fundaciones, pues ella nos gustó precisamente porque es muy calmada, muy tranquila, no es su apartamento, es un apartamento pequeño, entonces necesitamos... Viste Cirilo, tienes que aprender de Brita, ella es una niña adoptada, no como tú, que es un consentido. Tranquilo, tranquilo. Sí, 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 sí. Uy, fue madres. Pucha, es que además que está pesadísima. Y tiene mucha fuerza, mi hermano. Y tiene demasiada fuerza. Bueno, les presento a Siri, ustedes ya lo habían conocido durante los otros videos. En mi canal de YouTube, Cirilo, en verdad yo soy la madrastra de Cirilo porque Cirilo es de mi esposito, pero yo lo considero mi hijito también, lo amo con todo mi corazón. O sea, cuando conociste a Alvarito, Cirilo ya existió. Ya existió. Y él me recibió con mucho amor. Sí. Y con mucha fuerza. ¿Cierto, Chiri, mi amor? Entonces la idea es que puedan conocer a nuestras mascotas y vamos a responder un par de preguntitas cada una. Sí. Para que ustedes se enamoren de, ay, mire cómo me llenó de pelo, hombre. Chiri. Bueno, el nombre de Brita tiene una historia que contar, una historia linda. Y es que nos metimos a Google, buscamos nombres para perritas y salió Brita. Y ya. Porque sí. Porque sí. Pero es lindo, además. Me recordaba muchísimo a Romero Brito, que es un artista muy bonito. Que hace cosas muy lindas. Cuidado, Cirilo, se porta bien con sus invitados. Calmado, calmado. Bueno, Cirilo no me ha contado realmente bien la historia de por qué se llama Cirilo, pero yo llegué a la casa y ya se llamaba Cirilo, entonces, nada, mi bebé Cirilo. Lo va a preguntar a mi esposo y le doy después el dato. ¿Y sabes si a Cirilo le gusta el nombre de él? No, tengo ni idea. Pregúntale. ¿Cirilo, te gusta tu nombre? ¿Ciri? Sí. Creemos que Brita tiene dos años. Sí, creemos, creemos. Porque hace un año está con nosotros y cuando la adoptamos ya tenía un año. Entonces, un año más un año, dos años. Bueno, Cirilo. Ay, pobrecita. Cirilo está que babea por Brita. Está que babea. Dios mío, está temblando y todo. Cirilo tiene, si no estoy mal, tiene cinco añitos. ¿Cómo le digo mi cariño? Lo que pasa es que Brita, bebé, niña, además de esos nombres que le tenemos de cariño, ha tenido otros nombres. Cuando la adoptamos se llamaba Terron, en la fundación le habían puesto Terron. ¿Por qué? Y el portero cree que se llama Pipa. Terron, Pipa, Brita, Brittany, Britation. Le han cambiado todos los nombres, pero ella entiende perfectamente. Todos los nombres con los que tiene una dama entiende perfectamente. ¿Cierto, Pipa? Pipa. ¿Ves? Ay, qué cosa más hermosa. Como le digo yo a Cirilo, a veces se me sale Pichirilo, Chirilo, Cirilo, Ciriberto. Papá, a veces le digo, compadre, compadre. Oye, loco. Compadre, yo compadre. Bueno, ¿qué no le gusta a Brita? No le gusta que la bañen, le tiene pavor al agua. No le gusta que la metan en la piscina y no le gusta que la den sol. Lloran y gritan en el apartamento cuando se queda sola. Bueno, pues a veces toca. Bueno, Cirilo. Calma, ahorita no. Cirilo. ¿Qué no le gusta a Cirilo? A Cirilo no le gusta que lo ate como lo estoy haciendo en este momento. ¿Y saben qué no le gusta? No le gusta que le cambie de comida. Cuando le hacemos cambio de comida, que dice el veterinario, que es bueno, que es importante. Él odia y hace derrinche y deja toda la comida y puede durar así días sin comer, pero es por rebelde. Brita tiene una pelota roja que le regaló el papá, que le fascina. Es como si fuera su bebé. Su pelota es su juguete con sentido. Bueno, aunque no lo crean, los juguetes favoritos de Cirilo son los ganchos de ropa. Ama los ganchos de ropa. Los muerde, los saca, juega. La mayor travesura de Brita es que ha comido popo de otro. Es una puerca inmunda cochina. ¿Por qué, Brita? Es una puerca. Es que como si no le diéramos comida en la casa. Además, comida de primera clase. Brita, ¿qué te pasa ahorita? Quien la ve tan princesa, ella ha cometido sus errores. Tiene un pasado turbio, negro. Una vez estábamos viendo acá el partido de Colombia con todos los amigos de Álvaro en la sala y de la nada un charco amarillo por toda la sala. ¡No! El señor. Pero porque estaba marcando territorio. Ellos marcan territorio. Entonces, cada vez que tienen a alguien cerca que no siente tan seguro, llega y se hace pipí. ¡Ah! Y popó. Y popó también. O sea, necesitaba llamar la atención de alguna manera. Ahorita le encanta dormir con el papá. O sea, en nuestra casa. Bueno, a Cirilo le gusta dormir, aparte de su camita. Le gusta dormir o en nuestra cama también, o aquí en la sala tiene una camita. Es juicioso con el tema de la dormir, es muy juiciosito, Cirilo. Brita es en la casa, en cualquier parte duerme, pero realmente le fascina en la cama al lado de su papá. Y su papá se lo permite. Entonces, pues... El recuerdo más bonito. Bueno, ¿no? El recuerdo más bonito es cuando la adoptamos. Eso como que hubo conexión inmediata cuando la vimos y ella se emocionó mucho con nosotros y nos saltaba alrededor y corría por todas partes. Entonces, digamos que llegar con ella a la casa, bañarla, darle sus cosas nuevas y que ella se sintiera como protegida en un hogar nuevo porque no sabemos, digamos, qué vida tuvo antes y cómo sufrió antes en las calles, pues nos hace sentir muy satisfechos por ella. Y ese es un gran ejemplo para que todo el mundo, pues que pueda, adopte. No como usted, que usted es un consentiro, mejor dicho, usted de dónde viene. Yo no tengo ni idea. Yo tengo que hacer bien la búsqueda de usted, de dónde, de sus padres y todo. El recuerdo más hermoso que yo tengo con Cirilo, cuando empecé a salir con Álvaro, me acuerdo que Cirilo, como buen hijastro, como que no me quería tanto, como que vio una persona nueva en la casa y dijo, ¿está qué? ¿Está quién es? Hasta que después se dio cuenta que yo venía en paz, que yo venía a darle mucho amor, y un día ya estaban en mi cama, normal, echada, y se me abruchó el otro. Entonces ahí fue cuando ya él me dijo, te amo, te quiero, te respeto y eres mi nueva madre. ¿Aprobada? ¿Aprobada? Sí, señor. ¿Brita sabe hacer algún truco? Estoy pensando. No, ninguno. ¿No? ¿No la has enseñado ya? No, es que no. Pues a veces yo le digo, ve por la pelota y tráela, y va y la trae. Pero eso es todo. Pero ahorita, yo creo que el mejor truco de Brita es que es muy tranquilo. Sí. Cirilo tampoco es que sepa hacer muchos trucos. El único truco que sé que sabe hacer es que se puede sentar si uno le dice, siéntate, siéntate, sit, Cirilo, sit. Tan obediente. Con amor. Siéntate ahí como un príncipe. Eso, ya, ya podemos conocer. Mira como la mira. Estás enamorado, Cirilo. ¿Estás enamorado de Brita? Lo que me encanta de Brita es que es, como pueden ver, una niña muy calmada, muy tranquila. Y a donde uno la lleva, la gente la quiere. O sea, cae muy bien. Lo que más me gusta de Siri es que es un perrito muy fiel. Es un perrito que siempre nos acompaña. Que siempre está detrás del papá, pase lo que pase. O sea, pueden haber aquí 500 personas, pero siempre va a estar detrás del papá. Cuando él no está, está detrás mío. Entonces siento que es un perrito muy fiel. Es un perrito muy amoroso. Es un perrito que siempre le va a dar uno como alegría. Y se pone feliz. Y con familia. Y se pone muy feliz cada vez que llega. ¿A Brita no le gusta la comida de granitos? ¿No? No. ¿De verdad? Es muy difícil que coma comida de granitos. Entonces ahora le estamos dando una comida que se llama bar. Ah, bar. Bar, que es especial para pelos. Dicen que es muy buena. Y es que se ha embordado un poquito con esa comida. Entonces bajarle como a la porción. Pero esa bar sí le fascina porque es como blandito. Es más fácil para comer. Bueno, a Cirilo, en cambio, sí le gustan las croquetas. Sí le gusta la comida más dura. Y una vez se la cambiamos a una comida como carne. Sí. Como de esa carne congelada. Sí. Que es supuestamente súper bueno para el organismo. Que es orgánica, que es natural. Y no le gustó. O sea, la vomitó, hizo escándalo, hizo reguero, hizo chichi y todo. No le gustó para mí. O sea, esa no es la comida. No es la comida. Brita odia a los otros perros. Lo que pasa es que Brita está muy humanizada. Lo cual es muy malo. Entonces yo siento que ella cree que es una niña. Entonces no se relaciona muy bien con otros perros. Ahora ella tiene colegio y en el colegio está con otros perros. Pero no sé qué relacionarla con ellos. ¿Sabes qué pasa en el colegio? No sé qué pasa en el colegio. Yo creo que es que se porta mal cuando está con nosotros. Pero cuando está sola con otros perros, interactúa sin problema. En cambio, Cirilo, él siendo un bulldog francés, es demasiado amigable. Dicen que esta raza es muy demasiado amigable. Que quiere jugar, que quiere echarsele encima, que quiere de todo. Miren cómo está ahorita con Brita, que no la dejan en paz. Ahorita estamos tranquilos. Pobrecito. Pero él siempre va a tener amigos. Acá en el edificio tiene 20 mil amiguitos. Es muy amigable. Ay, miren, es que quiere estar cerca ahorita. Pero es que tienes que dejar a la princesa porque ella no quiere. Pobrecito. Lo más tierno que Brita ha hecho fue adoptar un oso de peluche. Entonces lo lleva, lo trae, lo cuida, lo lleva a la cama, está con el oso todo el tiempo. Ya le arrancó la nariz y los ojos, pero ella en el fondo lo quiere mucho. ¡Qué divina! Bueno, y lo más tierno que ha hecho Cirilo, es que a mí la mirada de Cirilo así de tornero desgollado, yo creo que es lo más tierno que él sabe hacer. Sí. ¿Te has visto el gato de Shred? Sí, 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 así es. Él me hace esos ojos. Me abre sus ojos así, él ve que yo como maestira y me abre los ojos y yo, ¡Cobrecito! ¡Cobrecito! ¡Me inspira! ¡Sí! ¡Es tuyo! ¡Te amo! Su mirada es más tierna. Su mirada. ¡Ay, ay, cuidadito! Bueno, mi lebrita, quiero darles las gracias a las personas por haber venido por ahí. Y Cirilo también está feliz de que hayan venido acá. ¡Despíjate! ¡Chao! ¡Chao! Bueno, y la idea también de este video era decirles que pase lo que pase, las mascotas son para nosotros una compañía, son nuestros amigos. Sí. Son nuestros amigos fieles. Entonces, cuiden a sus mascotas, consiéntanlos. Y si tienen la oportunidad de adoptar un perrito, adóptenlo. Adóptenlo, condenlo. Los quiero, pongan todos sus comentarios aquí. Mira, puede salir así de bello, como brito, que es adoptado. ¡Pedilo, no tienes moda! ¡Pedilo! ¡Le voy a dar muchas quejas a tu papá! ¡Qué pena! Disculpen, disculpenlo. ¡Chao! ¡Fáltalo!